Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Para mañana se viene un nuevo espectáculo, Arte Picante presenta Hermostras Brujas en Globos Rojos y vamos a hablar con uno de los responsables de la obra, está Tite Shekvitz, espero pronunciarlo bien. En línea, Tite, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Tite, bueno, contanos de qué se trata esta obra, esta oportunidad que nos traen a los pehuajenses. Bueno, mirá, es la tercera vez que venimos, no es una obra, no es una obra de teatro, es un espectáculo, es una onda así media, más café con sal, ¿viste? Hemos hecho un formato más variete, donde hay música, donde hay teatro, eso, ¿viste? Un teatro, ¿no? Desde sala, desde sala de Caja Negra, donde el espectador o la espectadora llega a ver la obra, el público va a estar participando, lo tenemos ahí, yo creo que le vamos a estar escupiendo glitter, porque nos gustamos mucho, mucho gibré, así que como que es un espectáculo, de música, teatro, denuncia también, humor, humor y otros condimentos también. Porque somos muy críticas también de este gobierno, bueno, tocamos, tocamos también, es político, somos politizadas estas maricas también. Ah, bien. También decimos que los tiempos, es que mi amor, que los tiempos que corren no podemos tampoco estar guiándote un espectáculo naif, ¿viste? Está bien, bueno, tiene que ver un poco con eso también, es importante que la gente sepa hacia dónde apunta este espectáculo, variado y demás, pero con un mensaje concreto. Sí, 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 tenemos una bajada, una bajada como, sí, estamos bajando el líneo también todo el tiempo, y es un espectáculo que hablamos de la identidad también, de nuestra identidad. Es un espectáculo, y en marica también, que es algo que venimos aclarando, también es una palabra que estamos también como queriendo reivindicarla, porque hay veces que nos han censurado diarios, ¿viste? Cuando cosas que no nos ponen. Cuando nosotros reivindicamos la palabra marica, es desde un lado así de sacarla del insúbito. ¿Viste? Somos, mira, yo nací acá, nací acá, si te fui una marica de pueblo, donde también nos hemos, ¿viste? Donde el bullying también ha pasado por nosotras, por estas cuerpas, y dónde sigue, dónde sigue estando, mi amor, volviendo. No es que yo me fui de trabajo y no vine nunca más, y no se sigo viviendo, y hay parte del bullying, entonces, por ejemplo, ayer, entendí que te los comes por la calle. Entonces, por eso también está bueno, y es necesario tener también estas voces disidentes en los escenarios. No para visibilitarnos, no porque siempre decimos que tanto las trabas, las maricas, las tortas, no sé, los chicos, somos claramente visibles, sino también como esta necesidad también de estar en los escenarios y también de poder manifestarnos, ¿no? Y contar nuestros sentires, así que nos está pasando también. Dice, hay mucho humor, hay mucho humor, es humor también, hay mucho humor de Salaira, que es uno de los personajes que nos va a contar como una telenovela venezolana, bueno, se van a arruinar un montón, pero siempre con contenido. Yo digo que, obviamente que buscamos la comicidad también, porque es sana, porque nos llena la comicidad, pero a partir de una complicidad también de lo que estamos diciendo, ¿viste? Porque tampoco no tiramos el chiste fácil de Olmedo, el chiste de Olmedo no va más, ¿no? En esta época, en esta época del... Sí, 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 donde realmente también el feminismo está siendo protagonista, el chiste de Olmedo no va más. Así que bueno, ven un poco de eso. Le estamos invitando para que vengan, es para toda la familia, a veces tiene un poquitito fuerte, pero yo digo, mira, hasta ahora, más que puto y ojete no decimos, así que también es para toda la familia. Está bien. Tite, y contanos cómo surge la idea de crear un espectáculo de estas características, digo, si bien estás marcando, hay una intencionalidad de marcar un cambio de paradigma dentro de lo que tiene que ver con el tratamiento que ustedes reciben, las maricas, como vos decís, contanos cómo surge armar un espectáculo que habla de política, que habla de actualidad, que habla de ustedes. Sí, bueno, mira, en verdad, esto lo veníamos haciendo como cada una venía haciendo su laburo. Lo que hicimos fue después, fue juntarnos, yo vivo en San Marcos Sierra, vivo en Córdoba, ya hace un montón de años que vivo en Córdoba, vivo en San Marcos, ahora que es un pueblito divino, y ahí yo vivo en un lugar que se llama Teatro del Anfibio, un anfiteatro hermoso, divino, ahí a mí me acuerda al río. Cuando yo me voy a vivir ahí empezamos a hacer, con esta bruja nos juntamos y armamos el enjambre de mostres, que fue un encuentro, y ahora se va a hacer el segundo en septiembre. El enjambre de mostres, yo dije, yo me quedo en este pueblo porque se lo lleno de putas tortas trabas, y lo hice, corazón, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Entonces, el enjambre de mostres es un encuentro de putas tortas trabas trans, maricas, y disidencia. Este año se viene con eso, cuestión que trajimos a la Susy Shock, ahora vuelve la Susy Shock con la banda de Colibrí, y viene su don Marita, viene Lola Bajam, bueno, son todos nombres que hoy en día están en los oídos de la disidencia, ¿viste? Son bandas de cumbia, artistas, bueno, entonces necesitamos juntarnos. En el enjambre, cuando hicimos el enjambre, dijimos, che, armemos algo nosotras. Claro. En agosto, yo me voy para Buenos Aires, hago un viajecito así como para ir a saludarlas, y dijimos, che, arremos una variete. Entonces, ya con lo que teníamos, con el material que teníamos cada una, nada, teníamos dos horas de espectáculo. Claro. Y dijimos, chelito, yo también invito más a nadie. Y de ahí nace el Hermostas Brujas, que te digo que hicimos una presentación en Baires, sí, creo que fue una o dos de Baires, y no sé, creo que la segunda Hermostas Brujas fue acá, acá en Teguajol, y acá mismo en el Globo Rojo. Yo aproveché de venir a saludar a mi vieja. Y ahora volvemos y a celebrar la función 120. Impresionante. Creo que es la 120 y 121 la que vamos a hacer acá. Sí, porque después de eso empezamos a girar un montón, paramos un poquito, y en diciembre, como yo vivo allá en San Marcos, es un lugar muy turístico, entonces ahí empezamos a hacer muchísimas funciones, ahí empezamos a laburar todos los días, y terminó la temporada, y salimos a hacer gira por Córdoba, después nos fuimos para Rosario, para, bueno, hicimos Córdoba, Rosario, San Nicolás, Ramallo, Paraná, Santa Fe, volvimos, bueno, no sé, ya en Rosario hicimos un montón, porque, nada, es una ciudad hermosa, y con una gente también divina, y después estuvimos hace un mes y pico que estábamos en Buenos Aires, también con funciones de miércoles a domingos, ahí en Baires, en Zona Norte, Zona Sur, hoy estuvimos el otro fin de semana en Chivirco y Bragado, que los amamos, y teníamos muchas ganas de volver por acá, aparte, visito a la familia, entonces ya hacemos, mañana, no, mañana, mañana, sí, mañana es viernes, ya estoy perdida la manita, mañana es viernes, a las 21 horas, acá en Globos Rojos, y el sábado vamos a estar en la Feria del Salón, bien, Feria del Salón, y ya ahí, listo, pues ya nos vamos a Tente Lago, que después vamos a Tardo, Sergio Cuarto, Fergami, bueno, seguimos la gira. Siguen de gira. Bueno, los invitamos siempre con entrada libre corazón, nosotros tenemos una política de no cobrar entradas, más en estos tiempos, claro, para que ustedes, para que después, el espectador, espectadora, al final del espectáculo, con total libertad, ponga el precio del espectáculo, es una política que venimos manejando, de hace más de ciento, más de, a ver, ciento veinte, cada ciento veinte es la función de mañana. Bien, Así que venimos con esa política. Tite, bueno, bienvenidos otra vez a Pehuajó, bienvenido a tu casa, otra vez, y que sea con éxito, esta doble presentación en nuestra ciudad, muchísimas gracias por anticiparnos, y contarnos un poco de qué se llama, de qué se trata, y por dónde pasa este Hermostras Brujas. Dale, corazón, muchísimas gracias, y te esperamos, chéveris. Dale, cómo no, muchísimas gracias. Un beso enorme, hasta luego. Igualmente, hasta luego, chau, chau. Bueno, Tite, Jack Vitz, espero haberlo pronunciado bien, repito, complicado el apellido, pero bueno, es pehuajense, está integrando este grupo, que presentan esta obra nuevamente en Pehuajó, ya habían estado antes, festejan 120 funciones en nuestra ciudad, en Globos Rojos, Arte Comunitario, allí se van a estar presentando, mañana a las 21 horas, y luego en Feria del Salón, con Hermostras Brujas.